Un incendio en el número 71 de la calle Bulto, en La Carihuela, se originaba este pasado fin de semana y motivaba la presencia de una dotación completa de los bomberos de Torremolinos, compuesta por un conductor, dos bomberos y un sargento que nos explicaba los detalles del siniestro. Un conato en una cocina de la tercera planta, está originado en un fuego de aceite, en una sartén de aceite, y los vecinos han intentado apagarlo con un par de tintores y en principio, bueno, han hecho bien, pero ha habido que rematar el incendio. Se trata simplemente de un fuego confinado en una cocina, lógicamente el daño del humo y que haya ocasionado, y creo que la señora que estaba en la casa ha respirado algo de humo y la han llevado para que la observen en el ambulatorio. El sargento Dorado también nos formulaba algunas recomendaciones, por si nos encontramos en alguna situación similar. Primero hay que intentar no perder la calma, luego, si es posible, como han hecho ellos, utilizar el extintor o taparlo con una manta ignífuga, y en caso de que no puedan, ir cerrando todas las puertas de la casa, hasta la puerta de la calle, pero nunca olvidar las llaves de la casa adentro, para cuando vengan al servicio de bomberos. Y, lógicamente, cuando lleguemos a la zona, los servicios que estemos implicados, que nos indique cuál es la forma más fácil de llegar. Gracias. Gracias.